Siguen los cambios de Disney y este es el que les voy a hablar el día de hoy, ya yo lo voy a venir hace muchísimo tiempo. Hola amigos, para los que no me conocen, yo soy Valerie y el día de hoy hablaremos de Disability Access Service o mejor conocido como Dust Pass. Comencemos por lo primero que es Dust Pass. Básicamente es un programa que tiene Disney para aquellos que es en los que no pueden estar físicamente esperando en las filas. Por diferentes razones no pueden estar en las filas o tienen poca tolerancia a esperar tanto tiempo en las filas. Básicamente lo que hace este programa es que vas a esperar el mismo tiempo como si estuvieras en la fila, pero lo harás virtualmente. Y te preguntarás cómo funciona o cómo funcionaba este programa o este Dust Pass. Para el día en que estoy grabando este video sigue siendo de la manera anterior, pero ya a partir del 20 de mayo todo va a cambiar. Básicamente vas a Guest Relationship, vas a la atención al cliente, le explicas a la persona de Guest Services por qué no puedes estar en las filas o porque alguna persona de tu grupo no puede estar en la fila, la razón que sea en la que tú o alguien de tu familia no puedes perder en las filas. Ellos te harán algunas preguntas, evaluarán la situación y luego te darán acceso a tu Dust Pass en tu aplicación de My Disney Experience. No puedes tener más de una reserva hecha para una atracción al mismo tiempo. Actualmente incluye la persona que necesita el Dust Pass y cinco personas más. Si la persona que tiene el Dust Pass no se va a subir a la atracción, el resto de la familia no puede utilizar este beneficio. Además es completamente gratis. Ok, ahora sí, esto es como ha venido siendo durante muchísimo tiempo y como sigue siendo hasta ahora que grabé el video, pero como ya les dije va a cambiar este próximo mes. ¿Y cuáles son estos cambios? Para obtener este servicio ya no será dentro de los parques, sino que vas a tener que hacer una videollamada con cast members y ellos tendrán ayuda de personal pues capacitado, de la salud, que valorarán tu caso y ya ellos pues tomarán la decisión si realmente este programa se adapta a tus necesidades o no. Es decir que si estás planeando tu viaje y tú crees que este programa se puede adaptar a tus necesidades o a alguien de tu familia, te recomiendo que lo hagas con anticipación, pero si se te olvida no importa porque el mismo día que vayas al parque puedes tener esta videollamada. Recuerden que les comenté que este servicio incluía a la persona más cinco personas más, pues esto también va a cambiar. Ahora son la persona y cuatro acompañantes. Actualmente si tú tienes DASPAS, una vez tú te registras, esto dura por 60 días. Esto también va a cambiar ahora una vez tú lo hagas y tengas la videollamada con los cast members y todo el proceso, el DASPAS te va a durar por 120 días, es decir, el doble de lo que era anteriormente. Punto positivo por esa parte. Y se preguntarán, ¿por qué Disney está haciendo estos cambios? Y la verdad les voy a dar mi opinión personal como alguien que va a los parques regularmente y es la alta demanda de familias y personas requiriendo este programa. Y claro, con muchísimas familias y muchísimas personas requiriendo de este programa al final del día, pues el programa pierde, digamos, su propósito. Y bueno, esa es mi opinión. ¿Y cuándo estos cambios entran en vigencia? Para Disney World acá en Florida va a ser a partir del 20 de mayo y para Disneyland California va a ser desde el 18 de junio. Si por casualidad tú te registras este programa un día antes de que entre en vigencia, es decir, el 19 de mayo acá en Florida y el 17 de junio allá en California, este servicio te va a durar en tu cuenta durante 30 días. Luego de los 30 días vas a tener que tener la reunión virtual con los cast members y todo el proceso que ya les comenté. Y la pregunta del millón, ¿quién califica para entrar a este programa? Pues la verdad es que no hay una lista específica de razones por las cuales calificarías o no calificarías. Disney reconoce todo tipo de discapacidad, ya sea físicas o no. Y no, hasta ahora Disney no va a necesitar ningún tipo de pruebas o ningún tipo de documentación del doctor o nada de eso. Algo que me parece súper genial, a diferencia de otros parques temáticos, que también están cambiando, pues, su sistema. Y pues que si están requiriendo documentos médicos, hasta ahora, pues Disney no ha hecho nada al respecto. Hasta ahora no va a ser necesario. Y bueno amigos, así llegamos hasta el final de este video. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo acabar en los comentarios, que voy a estar súper súper pendiente para responderles todo, todo, todo. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy súper súper activa, con contenido Disney, súper actualizado. Y bueno, los amo y nos vemos en un próximo video.